Es verdaderamente impresionante lo que ha logrado Minimal Audio con sus plugins Y Ripple Phaser no se queda atrás Quizás te habrás enterado que en los últimos meses he estado utilizando mucho un plugin llamado Hybrid Filter Y Hybrid Filter me ha encantado porque no es un filtro común y corriente Tiene muchas funciones que desearía yo tener en todos los filtros que hay dentro de FL Studio O en otros W's como el Low Crossover O el hecho de que puedes tunear tu coro O todos los tipos de filtros como tal que hay de por medio Basics, Morphs, filtros mucho más creativos De Format, De Comb Tiene un montón de cosas Definitivamente recomendaría que veas mi video sobre el Hybrid Filter Porque lo he estado utilizando un montón Pero wow, lo que menos esperaba Era que agarraran todo esto que utilizaron o que implementaron Que tanto me gustaba dentro del Hybrid Filter Y que lo llevaran a este camino de un Phaser Ahora, este no es un Phaser común y corriente Si le doy Play y lo que tengo por cierto a la mano es un Soul Wave común y corriente de Therosolator Simplemente para que veas esto acá Soul Wave En Therosolator, bueno ahí lo escuchas Terminas con Este efecto de Phaser que conocemos y amamos y se utiliza un montón de géneros Pero las funciones que tiene son increíbles Comenzando por el hecho de que puedes tener hasta unos 24 notches Es que ya es un poco exagerado ¿verdad? Como que normalmente no necesitas 24 notches en un Phaser Pero si lo que estás buscando hacer es diseño de sonido Algo interesante y distinto Yo creo que teniendo esta cantidad de notches Puedes lograr algo muy, pero muy genial de por medio Vamos a bajar acá el número de notches Vamos a dejarlo por ahora en, vamos a poner 3 notches 3 notches siempre me ha gustado 2 a 3 notches siempre es lo que yo he utilizado Y suena muy, muy bien Entonces tienes los notches y luego tienes también los modos En que puedes implementar justamente el Phaser Entonces estamos en este momento en el clásico Pero lo puedes hacer invertido Puedes hacerlo limpio Esto es mucho más exacto ¿verdad? Si quieres que el Phaser se aplique en una sección específica Tienes una versión de Low Pass Una de High Pass Y también tienes una de Band Pass Todo esto muy útil si quieres diseñar sonidos Aplicar distorsión después de esto y obtener una textura distinta Pero luego tienes esta opción que Es difícil encontrar un buen plugin que lo haga Y viene siendo Dispersed Es mucho más leve Pero para Growls, sonidos Dubstep Esta función Va muy bien Y puede ayudarte a volver un sonido básico O común Un preset o un sample que sacaste del FL Cloud O Splice Puedes hacer que ese sonido Pasa a ser mucho más interesante Con el modo Dispersed Entonces los modos ayudan Y definitivamente están bien interesantes Y luego tienes toda la sección de modulación Entonces con modulación Cambias como se mueve el Phaser Entonces si editamos por acá modulación Vas a ver justamente como cambia La velocidad en la que se mueve El lado izquierdo En relación al lado derecho Que ya de por sí está representado por estos colores Aquí está mucho más lento Aquí estoy empezando a Darle más movimiento Si lo pones en cero estaría totalmente quieto Y ya para ese caso puedes utilizar esto más Como un filtro Y no tanto como un Phaser Simplemente automatizar o mover el centro Así que no está nada mal Eso de ahí Ahora si vas a tenerlo en movimiento Como lo tengo por acá Puedes cambiar el Rate Justamente en esta sección de acá En este momento estamos en el modo Sync Entonces iría sincronizado al proyecto Vamos a hacer eso ahí De hecho voy a hacerle Detach Ahí estamos No va nada mal Pero si le quito el Sync Ya no iría sincronizado al proyecto Iría en base a la velocidad de MHz Que tú pongas para el Phaser De nuevo muy útil Si lo que planeas es Automatizar el sonido Creo que pudieses irte por esa opción Y no estaría nada mal También tienes distintas formas Por ejemplo este es un Sign Un Triángulo Tienes un Ramp Que simplemente es como un Pareciera una especie de Soul Wave Que está constantemente cayendo O subiendo Dependiendo de cómo lo tengas Y tienes el Square Y ves que todo esto cambia Justamente Cómo se mueve El Phaser Eso está bastante cool Eso está muy muy cool Así que Sí Eso es justamente el modulador También aquí abajo Tienes una opción De Randomize Para el LFO Si quieres entonces Tener un movimiento Como más aleatorio Mira sólo cómo se mueve eso Eso es súper smooth Y tienes el Offset Para simplemente Cambiar el ángulo También se me olvidó Mencionar esto Pero puedes simplemente Presionar acá Y desactivar el modulador Que es mucho más sencillo Que simplemente poner Mod Depth en 0 También tienes Input y Output En estas secciones De aquí abajo Y esto de acá Está súper genial Y deciría que más Plains lo tengan Y es un Soft Clipper Si está en morado Es leve Y si está naranja Es mucho más extremo Así que esto de acá Está muy muy útil Si quieres crear bajos Lo que bueno Es una de las grandes razones Por las cuales Se utilizaría un Phaser Como este en primer lugar Si estoy creando algún bajo O algo por el estilo Vamos a volver a activar El modulador Si activamos el modulador Vas a ver Lo que tenemos acá Que es el Mod Balance Que simplemente cambia La distribución Hacia cuánto se acerca A este punto Que tenemos acá Entonces dependiendo De donde pongas Tu Mod Balance Vamos a estar pasando Por este punto Que llamamos centro O vamos a estar Acercándonos A este punto Que llamamos centro También tienes el Spread Entonces con el Spread Cambias Que tanto te acercas A este punto Ahí estoy encontrando Algo que me gusta Ahí estoy Encontrando algo Muy 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 cool Y también puedes dividirlo ¿Verdad? Y ahora lo tienes Es muy muy amplio Pero esto acá Suena bastante bien Puedes cambiar al Estéreo Justamente por el lado Derecho de acá Se puede cambiar al Estéreo Puedes hacer que El sonido Haga Cross Feedback Con este botón de acá Y claro Tienes la opción De Bend También de este lado Y lo que había mencionado En un principio Es que si tú aplicas Distorsión Después De un Phaser Ahí es cuando terminas Con cosas Bien bien raras Heitan No Heitan No Hequeror Seguimos De No Jesús No Opposito Santo Ahí tengo algo que me gusta Yo creo que esto de acá está bastante bien Vamos a escucharlo con el sub Si lo voy a escuchar con el sub Pues idealmente ecualizarlo Vamos a abrir acá espacio Voy a poner un clipper después a eso Ok, y con lo demás No está nada mal Otras cosas que tienen justamente este pacer Es que puedes venir por acá Y puedes tocar Randomize Que te va a lanzar simplemente distintos presets Entonces si no quieres verdaderamente preocuparte demasiado En escoger un preset y empezar a manipular el synth Puedes dar clic en el botón aleatorio Y te empieza a lanzar distintas opciones Y de hecho a nivel de presets Tienes los Essentials, los Filtered Y los de Movement Y son muchísimos O sea, verdaderamente vas a buscar Este también está muy bueno La verdad Oh wow, espérate Oh wow, espérate Está verdaderamente cool eso Pero sí Me gusta mucho como funciona el Ripple Phaser Y el Ripple Phaser También lo puedes encontrar dentro de Current Que es justamente el synth que estaba utilizando para el sub Entonces si entras a Current Que también es uno de esos synths de mínimo audio Puedes ir a Effects Y en la sección acá de Efectos Tienes el Ripple Phaser Entonces puedes judear con esto dentro del synth Y no sé si se me está pasando Mencionar alguna otra cosa interesante de este synth Pues nada, tienes este pequeño botón de ayuda Entonces si no estás seguro de que están haciendo estos botones Puedes pasar el mouse por encima y te dice qué es lo que hace De nuevo, esto siente que es una de esas cosas que más Lones debería de tener Pero sí Eso ahí es Ripple Phaser La verdad me gusta bastante Y voy a estar utilizándolo en mis producciones